Que sí chicos, que se ha llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda. ¿Alguien pensaba en serio que no se iba a llegar a este tipo de acuerdo con las elecciones a la vuelta de la esquina? ¿El riesgo de impago? ¿El riesgo de crisis económica? Evidentemente sí iba a llegar antes de pasado mañana, que es cuando vencía el plazo. El plazo para pagar a los acreedores, a los que compran la deuda. Pero como veis en esta imagen, nos han tomado el pelo. Da igual que los republicanos o los demócratas gobiernen. Desde hace 20 años no se para de duplicar y duplicar y duplicar la deuda. Y como estáis viendo en un pronóstico que hay de aquí a 30 años, la deuda se va a duplicar. Así que imaginaos lo que puede pasar con la inflación de aquí a 30 años. Quien intente ahorrar en efectivo, en cash, en dólares, en fiat, lo que sea, debajo del colchón, de aquí a 30 años, se va a encontrar con que lo que tenía en 2023 vale la mitad en 2053. La inflación es algo estructural y un 2% anual de aquí a 30 años no os quiero decir lo que supone a nivel de pérdida de poder adquisitivo. No olvidéis que la inflación no es la subida del coste de la vida, es la devaluación de la moneda. Y ya sabéis chicos que Bitcoin viene a solucionar esto a largo plazo y por eso estamos en este canal. Otra cosa es que queramos comprar baratito y pensemos que si hay riesgo de recesión tengamos que esperar un poco para estar cómodos para comprar este activo, que por desgracia de momento no es refugio sino que es un activo de riesgo que se multiplica por 10 cada vez que hay un bullrun y pierde el 70 y pico por ciento de su capitalización y cotización cada vez que hay una crisis. Y evidentemente yo pienso que la crisis no ha llegado, me puedo equivocar, y al final podemos tener un soft landing o podemos tener una crisis y que Bitcoin se desmarque, no lo creo. Pero vamos a hablar de unas cuantas cosas para discernir dónde estamos y qué podría llegar en los siguientes meses. La semana pasada hablábamos de Commonwealth, que es un proyecto que emula un Venture Capital, un fondo de inversión privado accesible a todo el mundo. Decíamos la semana pasada que puedes elegir entre tres tipos de fondos, fondos tematizados como Metaverso, Def y NFT, fondo Evergreen, Community Fund, y decíamos que una vez invertido recibimos un NFT que representa la posición. Y si por alguna razón necesitamos liquidez se puede vender entero o fraccionado en el propio marketplace de esta plataforma de Commonwealth. Y hoy vamos a hablar de su token WLTH y de su economía circular. Evidentemente la plataforma tendrá un Management Fee y una comisión sobre los beneficios del 50%, de los cuales el 80% se va a la tesorería, el 10% se recompra y se da como incentivo en Pulse de liquidez, y el otro 10% se recompra y se quema. Si queremos que este 50% se deduzca, podemos comprar y stackear WLTH, el token, para rebajarlo hasta solo un 10%. Y además con el token podrás votar en gobernanza, proponer proyectos, pagar comisiones por transacción con menos comisión, etc. Ahora están en proceso de minting de la segunda colección de Genesis NFTs y muy pronto, como veis, se lanza la beta en el Q3 de este año. Y en el cuarto trimestre se abre la plataforma al público y se hace el TGE. Durante el 2024 se lanzarán todos los fondos tematizados y el más interesante, a mi manera de ver las cosas, es el fondo Evergreen que los junta a todos. Y por supuesto estoy promocionando esto porque del equipo todos doxeados y experiencian empresas como Activision, Facebook, Google, Intel, etc. Así que si te interesa, tienes abajo un link para entrar en la whitelist y puedes poner que vas de parte de Inversión Cripto. Y como estáis viendo chicos, suscríbete si no estás suscrito a este canal, gracias, y dale un like a este vídeo. Estamos viendo que la probabilidad de subir los tipos de interés 25 puntos básicos al 5,5% el 14 de junio a la próxima reunión de la FED, del FONC, es ya del 62 casi por ciento. Cada día que pasa aumenta la probabilidad, siendo ya lo más probable, por bastante, de que se suban los tipos 0,25%. Esto supondría que se va a tener una pausa en la subida de tipos más tarde de lo que pensamos y seguramente todo este 2023 se aguanten los tipos en el 5,5%. Evidentemente, si en noviembre, si en octubre, si en septiembre entramos en recesión en Estados Unidos, que es muy probable, los bancos centrales, de todo el mundo, pero en este caso la Reserva Federal, tendrán que actuar en consecuencia bajando tipos como siempre lo han hecho. Porque, como estáis viendo, el ingreso interior bruto, que es un indicador de recesión, ya está en negativo, como lo estuvo en 2001, como lo estuvo en 2008 y como lo estuvo en el COVID en 2020. Indicativo de recesión, de inminente recesión, es que ya de aquí a tres meses o menos, yo creo, de aquí a agosto o septiembre. Y acordaos que la crisis financiera de 2008 empezó en septiembre, con la quiebra de Lehman Brothers, después de una caída prolongada durante el verano. Y estamos empezando el verano. Pasado mañana es junio. Cuidado los próximos días. Cuidado las próximas semanas. Porque esto, evidentemente, sí afecta a Bitcoin y a todos los mercados. Estáis viendo, por otra parte, el mayor spread entre el Russell 2000 y el Nasdaq. O mejor dicho, entre el Nasdaq y el Russell 2000. Después de que el Russell 2000 se haya desplomado, que es el índice de pequeñas compañías, ya sabéis, desde la 1001 hasta la número 3000 por capitalización en Estados Unidos, y el Nasdaq se haya revalorizado por el sector tecnológico, que no para de pumpear, estamos viendo que estamos ante el mayor spread entre las tecnológicas, lo que es las growth, las fund stocks también, y el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fácil. Lo hemos hablado miles de veces. Pero básicamente, ante un panorama de recesión o de problema económico, siempre caen primero los de abajo. Ya sean los empleados que despide Facebook o ya sean las pequeñas empresas y compañías que sufren más los costes de financiación excesivos que hay ahora planteados por los tipos de interés y la falta de liquidez del mercado por parte de la banca privada antes que las grandes empresas. Y estamos viendo, efectivamente, que tenemos un problema. Porque las grandes empresas siguen creciendo, ya sea por la escasa oferta de microchips, semiconductores, ETC, y por la revolución de la inteligencia artificial, y por la alta demanda aún de tarjetas gráficas de móviles, ETC. Pero cuidado, porque en el 2001, que fue cuando hubo la burbuja de las .com, tuvimos después el pinchazo de esta burbuja, que básicamente se desinfló, como estamos viendo, se desinfló durante meses, hasta el año 2002 más o menos. Y ahora estamos en una situación parecida a la cuestión, es que no sabemos si se va a pinchar ya esta burbuja tecnológica o no. La banca regional sufriendo, el lujo, Louis Vuitton y demás sufriendo. Sin embargo, las tecnológicas, con alguna excepción más, como puede ser McDonald's o Coca-Cola, están arriba del todo, en máximos históricos. Y seguramente, evidentemente, no tengo una bola de cristal, pero seguramente les afecte una posible recesión en la economía porque el consumo se reduzca. Y ya estamos viendo que el ingreso bruto, el ingreso interior bruto, está disminuyendo. Y no me creo que no vaya a afectar al consumo y, por supuesto, a los beneficios de estas empresas. En el Q2, Q3 de este año, veremos si afecta. Y evidentemente, el sector tecnológico está íntimamente relacionado con Bitcoin. Antes de pasar a Bitcoin, por supuesto, mañana Job Openings y el viernes, tasa de desempleo. Datos muy importantes que ya nos llevan a pensar cuál va a ser la tendencia en el desempleo los siguientes meses. Vamos ya con Bitcoin, chicos, porque tenemos bastantes cosas de las que hablar. Y vemos en gráfico de una hora que finalmente ha corregido un poco porque dijimos, si pierde esta línea de tendencia de RSI, lo más común es que se vaya a apoyar a la siguiente resistencia, que podía ser esta línea de tendencia o este soporte. ¿Por qué? Porque esto fue en el pasado. Resistencia, 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 resistencia. Toda esta zona, aquí suelo, que ha servido ahora como soporte. Después de haber roto también este suelo y de haber roto, como dijimos, muy importante, esta línea de tendencia. Como vemos, primero rompemos esta línea y pocas horas más tarde bajamos. Después de haber roto, como vemos, esta línea primero en RSI y después el soporte en gráfico horario en el precio. ¿Qué te esperas que haga el activo? Sigo pensando lo mismo que ayer, chicos. No descarto que vaya a tocar la línea de tendencia otra vez, la bajista que viene desde hace muchísimo tiempo. Ya sabéis que estamos en tendencia bajista en medio plazo en Bitcoin. Desde hace un mes y medio, desde el 14 de abril, alcanzamos los 31.000 dólares. Y por lo tanto, cada vez que alcanza estos máximos en esta línea de tendencia, pues se da la vuelta, como estamos viendo por aquí. Por lo tanto, lo más probable, al igual que en los suelos rebota, en los techos seguramente también nos sirva de momento como resistencia. ¿Es posible que antes de venirse a este punto se apoyen el soporte que pasa por esta línea de tendencia? Pues es posible. No os da igual que haga esto o directamente que se vaya aquí. Pero yo sigo pensando que es muy probable que llegue a esos puntos que más o menos pasarían por 28.400 de nuevo. Puede que llegue a 28.400, 28.600 y de ser así, de llegar un poco más arriba que la última vez, seguramente tendríamos una divergencia bajista porque llegaríamos con menos fuerza y yo aquí sí que me pondría bastante negativo en este panorama. Seguramente aprovecharía o bien para vender en short o para plantearme simplemente un análisis más bajista en el corto plazo. Ya lo veremos. El análisis ya veis que es parecido al de ayer y por lo tanto, en temporalidad de 4 horas no tenemos mucho más que decir. En gráfico de un día, muy parecido al análisis que tenemos hoy con el que teníamos hace una semana. Simplemente hemos subido hasta alcanzar estos techos. Hay que admitir que yo no lo planteaba como lo más probable y hay que decirlo. Pero ya sea con una rotación de nuevo a estos puntos o desde aquí mismo, que no creo, yo creo que primero alcanzaremos las cotas de las que estábamos hablando de 28.500 dólares. Después nos iremos hacia abajo. Y si rompemos por fin este soporte, que acordaos que aquí cerró una vela por primera vez desde marzo por debajo de los 26.500. Si rompemos hacia abajo este soporte, ya iremos definitivamente a los 25.000 dólares, que yo pienso que serán puntos para reacumular o plantear si llega con bastante debilidad el movimiento. Podríamos plantear algún tipo de rebote en el más medio plazo, de aquí a finales de junio, ya veremos cuándo, de aquí a unas semanas. Alguna extensión hasta estos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto a pesar de que esté planteando bajadas primero? Porque no creo que vaya a romper tan fácilmente esta directriz alcista que lleva desde los 15.800 dólares. Y eso es bastante alcista. No romper esa tendencia seguramente le harían un movimiento de FOMO subir hasta estos puntos, pero como digo, de aquí a unas semanas. Ahora mismo no estamos en ese panorama, sino que en el corto plazo podemos bajar a los 25.000 dólares. Evidentemente, si rompe esta tendencia, ese no será el escenario. Pero yo pienso que no lo va a romper, porque el sector tecnológico está bastante robusto y podemos plantear todavía extensiones, como acabamos de decir, a las cotas de 32.800, 33.000, 34.000 dólares en Bitcoin. En el largo plazo, de aquí a unos meses, septiembre, octubre, evidentemente, el panorama estará mucho peor en las principales economías mundiales. Estados Unidos va a entrar en recesión seguramente en el Q2, Q3, Q4 de este año. Alemania ya está en recesión. A China no le va muy bien a la bolsa china. Cuidado, porque después de este verano se pueden venir curvas. Pero de momento, como decimos, seguimos surfeando este canal bajista y seguramente después de este movimiento tocará venir hacia aquí. A los 25.000 dólares, donde yo pienso que de aquí a pocas semanas, quizás a dos semanas, es bastante probable ir a tocar estos puntos. Evidentemente puede pasar cualquier cosa, me puedo equivocar, pero vemos que este canal bajista, cada vez que tocan los techos, se va hacia atrás. Por lo tanto, es lo más probable a nivel técnico. Pero insisto bastante en que a nivel diario podemos tocar este punto otra vez antes de bajar. Me refiero a la cota, a la zona de 28.000, 28.400, 500. ¿Por qué? Porque como estáis viendo está el Nasdaq con el FOMO instaurado en el mercado. Pero hay congestión. Puede llegar más arriba, por supuesto. Lleva creciendo desde principio de 2023 muchísimo, pero puede llegar incluso más arriba por puro FOMO. El FOMO, para los que no lo sepáis, es el miedo a perderse algo. Y en el caso del Nasdaq y también del SP500, pues vemos que está instaurado en el mercado desde hace ya unas semanas. Todo lo contrario al oro que está testeando, pues esta línea de tendencia alcista está bajando porque va en contra de la renta variable. El oro es refugio, no es growth. Ahora ya a nadie le interesa decir que Bitcoin sigue al oro. A nadie le interesa. Y el DXY sigue su camino, que decíamos desde hace bastantes semanas, pues de haber roto esto, hace a los 105 puntos. Que yo no creo que los vaya a romper y seguramente veríamos algún tipo de retroceso en el medio plazo. Si te ha gustado este vídeo y te interesa el proyecto de Commonwealth, recuerda que abajo tienes una whitelist en la que te puedes inscribir para pedir información, saber cómo puedes invertir y puedes poner que vas de mi parte. Suscríbete y si no te los has visto, mírate mis tutoriales. Hasta luego chicos.